El tema de hoy dijimos es ética en la ciencia hice o en ciencia en la ciencia creo y bioética y la definición de ética entonces es es una disciplina de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano estudio el bien y el mal relacionado con la moral moral y y sus relaciones del comportamiento humano con la moral y el comportamiento humano relación con la moral y el comportamiento ahora google que es moral en lugar de comportamiento que está más largo voy a poner conducta es lo mismo comportamiento y conducta son sinónimos con el conducta no con la conducta con la conducta humana además así parece que somos inclusivos de género no hay palabras en femenino y en masculino son palabras algunas personas están muy traumadas por esto hay dos tips ¿qué es moral? es el conjunto de normas creencias valores y costumbres que dirigen o juzgan el comportamiento de las personas normas voy a reducir a resumir a normas y valores porque creo que eso abarca todo y valores ¿qué más? para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una conducta para dirigir la conducta en sociedad los seres humanos somos organismos sociales no son organismos son organismos gregarios o sea a través de la evolución para poder sobrevivir ha sido muy útil aguparse no es como otras especies donde vamos en el caso de animales en los animales la reproducción es sexual es sexual y en muchas especies es común que los organismos de diferente sexo solamente se juntan y se relacionan casi estrictamente para el proceso reproductivo copulan después de copular cada quien por su lado si te vi ni te conozco y de esa manera se produce produce la 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 fecundación del desarrollo embrionario y se persevera esa especie pues en el caso de los humanos somos organismos sociales somos organismos gregarios vivimos en grandes juntos en grandes números machos y hembras punto así es la biología machos y hembras estoy hablando en términos biológicos estrictamente nadie se ofenda en ese sentido ah estoy entonces acudiendo a conceptos morales porque está involucrado con la ética dado que se refiere al bien y el mal de quien de esos organismos sociales será tendríamos que definir que es benéfico y que es maléfico no quien es maléfica es otra maléfica que es que es beneficia que 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 beneficia que sería bueno y que sería mal que sería bueno en el contexto de la sociedad de los seres humanos como organismos para la que sería bueno algunas acciones que den lugar a la extinción de la especie o a la preservación de la especie pues a la preservación de la especie eso sería podríamos ya debemos comenzar con definiciones hay que definir hay que definir bien y mal bien o benéfico sería lo que contribuya a la preservación de la especie de homo sartans mal lo que contribuya a la extinción de homo sapiens punto literalmente punto ya acabamos ya nos podemos ir no todavía no ya definimos que sería cuál es qué sería el bien o cuál sería el fin del bien o cómo podemos definir el bien cualquier acción que contribuya a la preservación del homo sapiens cualquier podemos definir el mal como cualquier acción que contribuya a la extinción del homo sapiens ahora ese homo sapiens vive en sociedad cómo deberá ser la conducta de esos homo sapiens para dirigirse hacia ese bien y no hacia el mal cuáles serían esas normas con base en qué definiríamos esas normas el bienestar social es que esas sociedades o organismos deben permanecer con base en qué establecemos las normas cuáles deben ser las conductas cuál es el marco de referencia cognitivo cultural que nos permitirá buscar este fin la definición del bien del mal está en función del fin de esas acciones o base en la definición de las acciones tendrá que estar en función de alcanzar esta definición del bien del bienestar ética en la ciencia la ética sería el estudio de este fenómeno la moral la moral sería el conjunto de normas que contribuyen a esto que voy a enmarcar o voy a hacer la llave en rojo esto depende o para alcanzar esto la moral el conjunto de normas y valores deben dirigirse hacia el bien hacia la preservación de la especie ¿por qué ciencia? la ciencia se relaciona por la moral existe una posibilidad de que la ciencia tenga competencia en la moral recordemos la definición de ciencia la ciencia ¿qué es? ¿cómo la definimos simplemente? una forma de pensar vamos a poner así eso significa sus características las cuales ya las hemos estado revisando todo el trimestre ya son sus características hay diferencia de las formas de pensar pensar para conocer porque vimos que hay varias formas de pensar para conocer las características ya las hemos mencionado son es autocrítica autocrítica se basa en evidencias no en creencias es paradigmática no dogmática las afirmaciones se cuestionan eso es el paradigmático la explicación es el paradigma el paradigma explica cómo funcionan las actuales cómo funcionan los astros cómo funciona la luz cómo funcionan los humanos cómo funcionan los humanos los describidos por medio los paradigmas de la bioquímica de la fisiología de la física los seres humanos podrán hacer cosas que dependen de las leyes de la física y no podrán hacer cosas que están definidas por las leyes de la física ¿podemos estar en dos lugares al mismo tiempo? no las leyes de la física demuestran que no somos electrones aunque estamos formados por electrones los electrones se pueden estar en dos lugares al mismo tiempo pero los conjuntos de electrones llamado humano no eso está en un lugar en un momento solo en un lugar posible en un momento específico no es posible estar en más de dos lugares en más de un lugar en dos lugares etcétera entonces eso es eso por qué lo hicimos porque eso lo explica el paradigma los paradigmas de la física yo puedo cuestionar puedo cuestionar el paradigma pero para confirmar o refutar el paradigma necesito ¿qué? bueno la experimentación es el el medio para obtener la la evidencia que ratifica o que desmiente a el paradigma el paradigma se debe cuestionar no solo se puede se debe cuestionar no es dogmática entonces ¿por qué no es dogmática? porque el dogma es el dogma el dogma no se cuestiona por eso es dogma el dogma no se cuestiona el paradigma sí la ciencia es paradigmática no dogmática a través de esas preguntas pienso a partir de preguntas conozco esta forma de conocer me permitiría establecer las normas y los valores para la supervivencia humana en el grupo de facebook coloque en los comentarios para la sesión de hoy puse nueve nueve rubros son nueve casos históricos relativamente recientes hablando en tiempos de la cultura humana digo relativamente recientes porque la cultura humana tiene como cultura civilizada poco más de 5000 años y esos rubros que coloque están relacionados con sucesos o eventos ocurridos en los últimos 70 años en menos de los últimos 100 años o sea son relativamente recientes es menos del 10% del tiempo de existencia humana si la existencia de la civilización humana si la civilización humana tiene 5000 años el 10% serían 500 años tiene poco más de 50 años o sea tiene un poco más de el 1% de la duración del tiempo que lleva de existir la civilización humana poco más de 50 años 50 años sería el 1% del tiempo de existencia de las civilizaciones humanas ¿cuáles son esos 9 rubros que mencioné? no mencioné que indiqué que coloqué que escribí y luego pegué ¿cuáles son? uno está titulado como proyecto Manhattan vamos a ponerlo aquí 1 proyecto Manhattan 2 Dicloro definir tricloro etano 3 ¿qué? tabaco tabaco Cuatro Cloro Fluorocarbonus Cinco Calentamiento global Seis ¿Cuál? Bloco Gasolinas ¿Y qué? Ah, es un nombre Es un nombre de otra persona Eso luego lo mencionamos Siete Reforma energética Aquí sí, entre paréntesis voy a poner México Ocho Entre comillas Detectores Moleculares También es México Nueve Marcha por la ciencia México también Pregunta ¿Habían escuchado El número uno? ¿Sí? ¿Allá atrás? ¿Habías escuchado esto? No ¿Allá? ¿No? ¿No? ¿Ha escuchado nada más? No estoy preguntando Si No lo estoy preguntando Preguntando Pidiendo que me digan ¿De qué se trata? Tenemos ahorita Un bajo No hay problema Para lo estamos grabando Para que los que no están Vean de lo que se perdieron Buéranse de envidia No, para que lo Lo trabajen luego Tenemos De cinco Tres La mayoría Todavía sí ha escuchado De eso De eso De proyecto Manhattan Los que sí han escuchado Brevemente En Dos palabras Digan de qué se trata O de qué se trató Son históricos Bomba atómica Son las palabras El proyecto Manhattan Fue un proyecto Desarrollado Por el gobierno De los Estados Unidos En colaboración Con el gobierno británico Principalmente No fue el único Entre 1937 O 38 Si no me equivoco Y 1945 Por el desarrollo De La primera bomba atómica Llamada En aquel tiempo Bomba A De atómica Bien Correcto Vamos a pasar a qué sigue DDT ¿Quién ha escuchado Hablar del DDT? Es un pesticida Es un pesticida ¿Sí? ¿Habían escuchado Hablar del DDT? ¿Todos? Sí Sí, sí, sí Todos Aquí 100% 5 de 5 5 de 5 Es un pesticida O insecticida Tabaco ¿Quién ha escuchado Hablar del tabaco? 5 de 5 ¿Qué es el tabaco? Es una planta CFC Me lo mencioné Clorofro Carámonos ¿Quiénes habían escuchado Eso? ¿Habían escuchado Hablar del CFC? Sí ¿Sí? A ver He escuchado nada más ¿Sí? No ¿Sí? No No 2 de 5 La minoría Hasta ahorita sería El menos conocido Por los que están aquí presentes Los que han escuchado Hablan de los CFCs Deberíamos hablar ¿Qué son? Clases de albénico ¿Sí recuerdas? ¿Qué son? Este Así como el DT es un insecticida Los CFCs ¿Qué son? Bueno Se descubrió Después que tienen Efectos Sobre el ambiente Que alteran De manera Inapropiada Al ambiente Son Se Descubrió Un Tanto Inversación Química Casi de manera Accidental Y se Encontró No fue exactamente Accidental Si un Trabajo Químico Dirigido A Condicionalmente Hacía eso Finalmente Se Logró Encontrar Casi Siempre Los descubrimientos En sí Terminan siendo Accidentales Buscan una cosa Y encuentran otra Son Compuestos Que Permitieron El desarrollo De La Refrigeración Principalmente No solamente Pero sí La Refrigeración Se Usan En Refrigeración Pongamos Que son Refrigerantes En los Comillas Permitieron Mejorar Muchísimo La Tecnología De Refrigeración Mejorarla Y hacerla Más Económica Y De Mayor Acceso A Calentamiento Global ¿Quiénes han Escuchado Alvar Calentamiento Global? Todos 100% ¿Qué es El Calentamiento Global? Estamos Poniendo En pocas Palabras Una Definición ¿Qué es El Calentamiento Global? El aumento De la Temperatura El aumento El incremento De la Temperatura Atmosférica Al Planeta ¿Bien? Yo Sería Una Descripción Muy Sintética No No Vamos Mucho Más Allá De Plomo Gasolinas ¿Quién había Escuchado hablar De plomo Y gasolinas Al mismo Tiempo? ¿No? ¿Qué es Plomo Es un metal Gasolinas Son Milrogaduros Combustibles Pero Asociadas A esas dos Palabras Íntimamente ¿No? ¿No? Se nota Que son jóvenes Tienen menos De 20 años Menos De 25 O 30 Años ¿Bien? El plomo Se usaba Antiguamente Como un Catalizador En las Gasolinas Para hacer Más Eficiente La Combustión Esto Era Básicamente Este Para la Industria Automotriz Y del Petróleo Vamos a poner Entonces Industria Petrolera Y Automotriz Tiene que ver Con eso Era un Combustible Las gasolinas Tenían plomo Como un Catalizador Tenían Ya no lo Tienen Hace En la década De los 70 Fue cuando Se retiró Por eso Ya no Se enteraron Reforma Energética México ¿Quién Ha escuchado Hablar De Reforma Energética? Ah Te lo debo Clarar 2008 El sexenio Anterior La Administración De Felipe Calderón No No Administración De Peña Díaz Porque Recientemente Se hizo Un Trabajo Legislativo Político Para Hacer una Reforma A las Leyes En Materia De Energía Y Se Aprobó Pero Supino Que En 2008 Se Hizo Trabajo No No Si Si Escuchaste Si Si Te Enteraste Si Quien Escuchó De ello No Uno De Cinco 2008 Hace Nueve Años Hace ¿Dónde Estabas? En Abogacional Igual Secundaria En La secundaria Estaban en la secundaria, ¿qué les preocupaba entonces? Las diestas. Se enteraron de la reciente fase dos años, 2013, 2013, estamos en 2017, 2015. Estaban empezando la carrera, yo creo, estaban en los primeros trimestres de la carrera, de la licenciatura en biología experimental, detectores moleculares, ¿habían escuchado hablar de ellos? Detectores moleculares México. También, últimamente no se habla mucho de ellos, entre el año 2000 y 2014, más o menos 2015 todavía, estuvo muy presente en la noticia ese concepto. ¿Lo habían escuchado hablar? ¿No? 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 ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Dos de cinco. ¿Qué me has escuchado hablar de los detectores moleculares? Pues sí me tocó la noticia de que había sido un frágil. Ah, me retocó la parte final. Sí, ya. Ok. Este, reforma energética, entonces, en materia de leyes del petróleo principalmente. Premios, en el caso de la reforma energética. Electores moleculares mencionaste un fraude. Lo interesante es eso, ¿cómo fue ese fraude? Marcha por la ciencia. ¿Quién había escuchado hablar de la marcha por la ciencia en México? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? También. Cuatro de cinco, eso es muy bueno. Eso es bueno. ¿Bien? ¿Qué fue la marcha por la ciencia en México? Una manifestación, 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 manifestación pública, ¿sí? ¿Sí? ¿O fue privada? Pública. ¿De quiénes? ¿Quiénes se manifestaron? De todos. De todos. Hasta perros. Sí, sí hubo perros. Sí. Oye, el mío. Principalmente gente involucrada en la escuela, en el área de la educación, pero ya era mayor, el público era mayor. Ok, una manifestación pública. Y mencionas que había estudiantes, ¿no? ¿Nada más había estudiantes? No, había profesores. Había profesores. ¿Qué había estudiantes? ¿Qué había estudiantes? ¿Vale? Comunidad científica. Profesores principalmente de la comunidad científica. Y eso es, bueno, una marcha por la ciencia en la que no hay científicos, pues imagínense. Nada más para terminar esta última. ¿Alguien fue? ¿No? ¿No? ¿Se enteraban antes, durante o después? Después. Después. Durante. ¿Durante? Sí. ¿Pudiste ir? No. ¿O ya anda? Porque fue el mero día y... Sí, ya fue el mero día y... ¿No? No, no lo has escuchado. Bueno, ok. Rápidamente, busquen algo sobre el Proyecto Manhattan. Rápidamente. Ya mencionamos que fue el proyecto del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para hacer la primera bomba atónica antes que los alemanes. Y busquen específicamente quién, de quién fue la idea del Proyecto Manhattan. Fue idea del presidente de los Estados Unidos. En ese momento el presidente era... Era... Roosevelt. No Teddy Roosevelt, no Teddy Roosevelt, ese fue anterior. Fue Franklin Delano Roosevelt. Fue idea del presidente, fue idea del secretario de guerra, se llamaba entonces, luego le cambiaron a su tarea de la defensa. Y se creó el Pentágono, construyó en el Pentágono. Por cierto, el encargado de... Fue un ingeniero militar, el encargado de recibir el plan del Pentágono, construir el Pentágono. Y ese mismo ingeniero militar del Ejecio de los Estados Unidos fue el encargado de administrar el proyecto de la... Dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer. Fue dirigido el proyecto por Robert Oppenheimer. ¿Cuál era el objetivo? Hacer un arma. Un arma de destrucción muy grande, masiva, se veía. Con impuesto. Masiva. No. Masiva. O sea, de masas. Encabezado por un científico. La bomba, ¿para qué era? ¿Para qué se usan las bombas en las guerras? Para matar. A lo mejor no extinguía a la especie, pero sí extinguía a algunos ejemplares. DDT. ¿De quién fue la idea de hacer el DDT? ¿Quién sintetizó el DDT? ¿Quién produjo el DDT? ¿Y para qué se hizo el DDT? ¿Para qué se buscó producir, inventar, sintetizar el diclorodifinil de tricloroetano? ¿Para qué? ¿Ya encontraron? ¿Para qué? No. Se viniese para controlar. ¿Para controlar las plagas en los cultivos? ¿Para controlar plagas en cultivos? No exactamente. ¿Fue en la época? ¿No? ¿Para los unidos? No, no fue. No, es del suelo. Fue antes. ¿Cuándo se patentó el DDT? Busquen. ¿O cuándo se sintetizó el DDT? ¿Qué año? ¿Milto? ¿Milto? No, no, es del suelo. ¿Ya se vivía? ¿Es de los ejercicios? Mil ocho. ¿Milto? 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 No sé, la fecha que encuentre es. Yo creo que te estoy preguntando. ¿Quién dice que el DDT fue sintetizado por el científico Otmar? ¿Segler? ¿Cómo? A ver, el alta, el nombre. Otmar, O-T-H, Otmar. Z-E-I-D. Ajá, L-E-R. A ver, este estudiaba en aquel año, 1945, fue cuando le fue operativa esa cosa. La primera explosión anatómica fue en mayo del 40, mayo o junio, algo así. Otra, Z-E-I-D, Sintetizó el DDT, ¿en qué año le dijiste? Mil ochocientos setenta y cuatro. Mil ochocientos setenta y cuatro. Les decía que es viejo. ¿Cuándo se usó por primera vez homo-inseticida? ¿O cuándo se usó así ya mucho como inseticida? ¿Entre treinta y cuatro? ¿O antes? Seventa y cuatro. Mil ochocientos setenta y cuatro. Mil ochocientos setenta y cuatro. ¿Gardamos en ahí su carro? ¿La experiencia rey, signo con la Agencia de Protección Aviator de los Estados Unidos, prohibió? Ah, no, prohibió. No, 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 no la prohibición, ¿verdad? No, la prohibición prohibió. No, la prohibición prohibió. Se prohibió en 1972, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Pero ¿cuándo se usó de manera general? ¿Cuándo fue el principal uso? o les doy la risa o ya les doy la respuesta, no me gusta es preferible que ustedes se encuentren en formaciones ¿cuál es el 61? ¿no hay quien dice que fue excluida a la lista de sustancias de activas para el uso de productos de protección de plantas en el 61? ¿bajo la ley de muchos países? no, pero no estamos hablando de la prohibición, sino cuando se usó mucho o masivamente comenzó a utilizarse de forma extensa durante la segunda guerra mundial para controlar enfermedades que se transmitían a través de insectos denominados víctores de hecho hay una primera ocasión en la que se usó para eso en la primera guerra mundial no en la segunda, en la primera hay que tener mucho cuidado con las con las que estamos encontrando esta es la primera guerra mundial por los motivos que haya sido hay dos frentes uno en en el oriente de Europa el imperio ruso entra en conflicto contra el imperio austro-úncaro y Alemania y en el otro lado del continente europeo en la frontera de Francia y Alemania entran en conflicto el ejército alemán contra el ejército francés aliado al ejército británico y los alemanes buscaban llegar a París y ganarle la guerra a los franceses y lograr la rendición de los franceses pero se detienen en Verdun la ofensiva alemana y se establece se estanca el frente no se mueve no avanza ni los alemanes ni los franco-británicos y se inicia lo que se llamó la guerra de rincheras donde los soldados estaban aperfechados en sus rincheras para que los matara el enemigo y ahí vivían dormían comían defecaban orinaban no se bañaban condiciones deplorables infames de inmundicia insalubres y llegó un momento en que morían más soldados por las infecciones por enfermedades infectocontagiosas que por las vagas de los enemigos muchas de estas enfermedades son transmitidas por insectos como los piojos por ejemplo había que buscar alguna manera de eliminar a esos enemigos que no eran los alemanes ni los randes sino los piojos y es por eso que se implementó se usaban insecticias como de parámetros literalmente regaban a los soldados en las tibiceras con insecticias se redujo la tasa de mortandad por esas causas ya existía 30 años antes el DDT 40 años antes la guerra estaría en 1914 40 años después de la síntesis del DDT ¿bien? entonces el DDT finalmente ¿para qué sirvió? para que los soldados no se murieran ¿bien? pero ¿qué sucedió en 1961? Google primavera silenciosa primavera silenciosa o silent spring en inglés lo voy a poner en inglés porque es más breve silent spring spring que fue silent siempre que fue silent spring Primavera Silenciosa. Un libro escrito por Rachel Carson, Silent Spring, un libro de Rachel Carson, una bióloga del Servicio Forestal de los Estados Unidos. ¿Hay alguna ciencia donde diga que se trata de ese libro? ¿Qué escribió Rachel Carson en ese libro? Sí, publicado el 27 de septiembre del 62, advertió los efectos de condiciones de los pesticidas en el medio ambiente, especialmente en las aves. ¿El control para explicar química de la crisis de contaminación? ¿Alguien científico ya pudo explicar el fantasioso, pero para muchas personas se trata de un libro divulgativo sobre el parque ambiental? ¿Es el supermercimiento clásico de la población sexo y micro? Sí. Rachel Carson, bióloga, bióloga de campo, desde la década de los 20's, a lo largo de estos años, se dio. Después del uso del DDT en la Primera Guerra Mundial, se incrementó su uso, se volvió a usarlo en la Segunda Guerra Mundial, pero al ver que mataba a insectos, se pensó, bueno, podemos usarlos contra los insectos que se comen los cultivos. Entonces se regaba en los campos de cultivo para combatir a los insectos y aumentar la producción de alimentos, por medio de la agricultura. De hecho, se llegaba a regar hasta a la gente. Cierto, hay otras enfermedades como el dengue, la hierbe amarilla o el panorismo, que son causados por la transmisión del microgramismo por medio de los moscos y una forma de acabar con los moscos, en lugar de andar tratando de aplaudirlos, de uno en el mundo, o sea, medio difícil, se regaba el DDT en los estanches, en los pantanos, en los cuerpos de agua donde los moscos ponen sus huevecillos. Y de esa manera se logró reducir la incidencia en muchos lugares como en México del palorismo. Pero, pero, Rachel Carson encontró, en los estudios de campo, como bióloga, a lo largo de tres décadas por lo menos, que también observaba una disminución en las poblaciones de aves principalmente. Lo publicó en este volumen que sí impactó mucho en el caso de la sociedad norteamericana e incluso lo llamaron al Congreso de los Estados Unidos a que testificara y hablara en el sentido de cuál era el efecto que estaban teniendo los pesticidas en la conservación del ambiente en los bosques norteamericanos. El título Silent Spring alude como metáfora al hecho de que al disminuir las poblaciones de aves, por ejemplo, de aves canoras, ¿qué sucedería si ustedes fueran a un bosque en el cual ha habido un gran impacto por parte de, debido al uso de insecticidas como el de aves? Ya no escucho aves. Al llegar la plenavera, el bosque está silencioso. Como mencionaste, los funcionarios de las empresas químicas, de los Estados Unidos que se sintetizaban, la mayor parte de los insecticidas que se usaban, de hecho, les instruyeron a sus químicos que declaraban al respecto. ¿Y qué es lo que declaraban? Que las afirmaciones de Rachel Carson eran falsas. Que no era cierto que hubiera efectos de los insecticidas como el DDT en las aves, por ejemplo, o en los organismos, decían que era perfectamente inocuo para los humanos. Investiguen cómo actúan los insecticidas como el DDT. No para ahorita. ¿Quién tendría razón en su afirmación? Rachel Carson, bióloga, o los químicos, los investigadores químicos de la industria de los insecticidas. Tabaco. El tabaco es una planta. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? ¿Para qué? ¿Eh? ¿El tabaco? Sí. No. Lo consumo por los insecticidas que luego utilizan. ¿Y entonces la gente está fumando DDT? Se llegó antes de un tiempo, pero no. Ahora sí. Es muy común que digan. A ver, estamos hablando de ética, moral, bien, mal. Ya vimos que el proyecto Manhattan, como la producción de una bomba atómica, estaría dentro del contexto de actos no benéficos, sino malignos. Y entonces Robert Oppenheimer, en un sentido, estaría actuando contra la moral. ¿Pero por qué hicieron la llanta? Y lo mencioné, antes de que los alemanes la hicieran. Alemanes como Heisenberg, que se vía en Alemania, trabajando para el gobierno nazi. En cambio, otros alemanes, como Einstein, que ya había renunciado a su soberanía alemana, ya era suizo, legalmente, huyó de Alemania, a los Estados Unidos, y él escribió una carta dirigida al presidente Roosevelt, solicitándole que iniciara la investigación por el desarrollo de una bomba atómica. Porque consideraba que era peligroso, muy peligroso para el mundo, que esa arma estuviera original, inicialmente, en manos de Adolf Hitler. Fue, entonces también, aquí debemos involucrar tanto a, dije, aquí mencioné por Alemania, Heisenberg, Einstein, que por cierto, no fue idea de Einstein la carta, la idea de la carta fue de, de un físico, un gado, Leo Silat, menos conocido que Einstein, y que le pidió que Einstein, la botella, que no, era un famoso, era una vaca sagrada, un ícono de la ciencia, ya en ese momento, se dirigiera a Roosevelt para solicitarle que hicieran los trabajos para lograr una arma atómica. cuatro científicos, al menos, hubo mucho más, pero unos de un lado, del conflicto de la segunda guerra mundial, y otros del otro. Bien, o mal, ¿cómo actuar? Si eres alemán, ¿qué pensarías? Alemán, 1939, 1940. Si eres británico, si eres norteamericano, 1939, 1940, ¿qué pensarías? Es relativo. Salvo que, una vez terminada la segunda guerra mundial, ya no habría motivo para seguir con bojas atómicas. Ya no habría motivo. Ya no está Hitler, acabó la guerra. ¿Qué hicieron esos cuatro científicos después de la segunda guerra mundial respecto a la construcción de armas nucleares? Apunten esa pregunta y contéstenla de aquí a la próxima semana. ¿Qué hicieron? Vamos entrando en materia de ética. Ok. El DDT, ya planteamos, ahí no es una, aunque sí, se usó en las guerras para salvar a los soldados, no para matar, para salvar. se usó después de la guerra para incrementar la producción de alimentos a través del combate a las plagas de insectos. Pero se encuentra que genera daño aparentemente non-humanos. Y hay algunos, lo descubre una científica, una bióloga, pero hay otros científicos químicos que tratan de desacreditar a la bióloga. Afirmar que lo que está diciendo ella es una palacia. El tabaco, el tabaco que es una planta, ¿para qué se usa esa planta? Para fumar. ¿Quiénes la producen? ¿Quiénes la hacen? ¿Quiénes la venden? Empresas. De donde sea, empresas, multinacionales, están en varios países. Bueno, y se usa para consumo humano, pero consumo humano inhalado a través de su combustión. Estaría un poco difícil tratar de inhalar la planta del tabaco sin quemarla. A lo mejor sería mortal, morías asfixiado. ¿Qué tiene que ver con el concepto moral? ¿Es benéfico o es, no es benéfico o es? En ese sentido hay tres tipos de acciones. En el contexto de la moral hay tres tipos de acciones. Si se dice que esa acción busca el bien, si busca el bien, se dice que la acción es moral, acorde con la moral. Si busca el mal, se afirma que la acción es inmoral. Hay una tercera categoría. Si es indistinta, si no beneficia ni perjudica, se dice que es amoral. Bueno, el uso del tabaco, la solución del tabaco, la venta de tabaco para su uso por las personas, ¿es moral, inmoral o amoral? ¿Es amoral? no es benéfico, sería benéfico para las empresas porque ofrecen empleos, pagan salarios, pagan impuestos, entonces, podríamos decir que sería benéfico. Nada más. causa enfermedades, enfermedades degenerativas y mortales. Es un patógeno, vamos a decir, entre comillas. Uno de los efectos que causa es que este ratógeno genera tumores y muchos de los tumores son cancerígenos. Bien, quienes fabrican, quienes se benefician del uso del tabaco, ¿qué dicen al respecto? Niegan los efectos nocivos del tabaco para la salud, los efectos nocivos para la salud, causa el problema. ¿Cómo sabemos que efectivamente los efectos del tabaco? ¿Quién lo denuestra? La ciencia. Bueno, los científicos son los que deben recomendar al menos para que los cuerpos legislativos establecieran las normas del uso del tabaco o del no uso del tabaco, dado que es nocivo. ¿Qué dicen los científicos? ¿Diferentes científicos sobre el tabaco? Hay científicos que trabajan para la industria del tabaco como los que trabajan para la industria de los insecticidas. ¿Cómo actúan esos científicos? La acción finalmente profesional de un científico está superitada a su papel en la sociedad. Vamos con el siguiente caso. CFCs. Los CFCs son los ya que le animamos los CFCs. Ya lo que le damos son los CFCs. 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 ¿Ya encontraron? También se usaron como propelentes en los aerosoles. Son gases. Son gases que además cambian de fase de gas a líquido muy fácilmente. En los procesos de cambio de fase de líquido a gas y de gas a líquido se llevan a cabo intercambios de energía por ejemplo en forma de calor. Por eso cada que un líquido se transforma en gas provoca un cambio en la temperatura en el entorno. El gas se lleva energía de movimiento en calor del medio absorbe calor del medio y eso genera entonces el efecto refrigerante. Pero también al convertirse en gas aumenta su energía cinética y entonces puede empujar otras cosas otros gases o quizá líquidos por eso que se usaron también como propelentes en los aerosoles. se ponía la sustancia que quería dosificar se le metía a CFC que daba presión en el envase y a través de una válvula de presión al liberar la válvula de presión la presión generada por el CFC por el gas de CFC empujaba tanto al CFC como a la sustancia tal vez líquida o gaseosa acompañante en el recipiente para que saliera del recipiente para eso se usaron. Bueno y para eso se usaron ¿qué se encontró ya lo muy útil? La empresa que lo solicitó originalmente a DuPont hizo una gran cantidad de dinero en el mundial por su producción para los refrigeradores como para la producción de aerosoles. Bien ¿Pero qué pasó con esas sustancias? ¿Se siguen usando? ¿Se siguen produciendo a nivel mundial? ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Son los principales cambiantes de la defensa que no se han usado? Los CFC cuando se sintetizaron originalmente en DuPont probaron que tan reactivos se habían con otras sustancias y se vieron que eran muy inertes. No reaccionaban con ninguna cosa. El refrigerante que se usaba antes de los CFC de manera más amplia era el amoníaco. El amoníaco cambia fácilmente de fase entonces puede pasar de líquido a gas puede absorber calor y funcionar como refrigerante. Pero el amoníaco es tóxico y apesta huele horrible. Cuando se escapaba de los sistemas de refrigeración provocaba tanto mal como malestares como enfermedades. intoxicaciones la gente se podía llegar a morir. Entonces se encontró que los CFC sean mucho más seguros y no tenían reacciones con sustancias entonces habían sido benéficos y sí. ¿Encontraron la fecha de la síntesis y patente de los CFC? Por ahí ya había estado dentro de la información que encontraron más que se la saltaron. ¿Cuándo se sintetizan? Por primera vez. Es una familia de compostos químicos. Cloro, fluorocarbono son moléculas pequeñas de carbono en los cuales los hidrógenos han sido sustituidos por cloro y carbón. Por cloro y frúo. ¿Encontramos una fecha de síntesis como de patente? Pueden popular fecha patente CFC o fecha síntesis CFC. ¿En si a partir de un año se podrían empezar a utilizar patentes en los opciones para tonos y para ver? Bueno, al menos desde la época de los 50 ya se usaban en los atomizadores en los aerosoles. ¿Qué dice que se sintetizaban antes de la época de los 50? Creo que fue en la época de los 30 si no me equivoco. Creo. ¿Cuándo se descubrió que tenía ese efecto que mencionas de reaccionan finalmente se encontró que reaccionan con O3 ozono el cual ya se sabía es muy abundante o no tanto pero existe en cierta concentración grande en la en las partes albas de la atmósfera. y un detalle del ozono es que interactúa con la radiación ultravioleta la absorbe y entonces ya no pasa la luz ultravioleta que emite el sol. La luz ultravioleta que emite el sol que debería llegar a la superficie de la tierra que podría llegar a la superficie de la tierra no llega porque el ozono que está en la parte alta de la atmósfera reacciona con él y lo absorbe y ya no pasa la luz UV. Si el ozono se rompe vamos a poner aquí el O3 reacciona con el UV dando O2 más un radical oxígeno. Esto naturalmente es reversible. Procesos como de hecho se encuentran en la ionósfera. Reacciones en la ionósfera dan lugar a la síntesis del ego de ozono. Entonces es un ciclo natural en la atmósfera de la tierra. Desde hace no sabemos cuánto. Hay ozono reacciona con la luz UV que viene del sol se rompe pero este se vuelve a sintetizar a partir de reacciones en la ionósfera. Pero los humanos le agregaban CFCs que se escapaba de los aerosoles de los sistemas de refrigeración que llegaban a fallar se escapaba los CFCs y son gases muy ligeros por lo cual ascienden en la atmósfera hasta la ionósfera donde está donde está el O3 hubo unos químicos que descubrieron esta reacción ¿quiénes fueron? Roserwood Rowland Roserwood Rowland investigador de carte y su estudiante postdoctoral Mario Morina y ya tenemos un presidente postdoctoral que fue a trabajar en el laboratorio de CFCs en la universidad Wood Rowland quien trabajaba en proyectos de investigación sobre la atmósfera de Marte sobre la atmósfera de Venus en colaboración con las investigaciones planetarias de la NASA entonces estaban investigando la química de las atmósferas de planetas y se encontraban con esa reacción ¿cuándo lo encontraron? en los 70 la década de los 70 lo publicaban me parece que en hecho la reacción y entonces la comunidad científica se dio cuenta de esto y empezaron a promover que se redujera o se suspendiera la producción de CFCs que dijeron los científicos los químicos que trabajaban para DuPont no lo contesten ahorita pero lo averiguan después ¿bien? entonces vemos que hay participación de científicos en investigación científica que tiene consecuencias sociales y científicos que trabajan en la industria que tiene consecuencias sociales ¿bien? Calentamiento global rápidamente ¿qué es el calentamiento global? dijimos que es aumento de la temperatura pero bueno ok ¿y por qué está incluido dentro de estos el día de hoy que estamos abordando el tema de ética en la ciencia? la temperatura de la luz de la tierra ha sido siempre igual a variado desde que se formó la tierra incluso composición química también pero la composición química por ejemplo empezó a cambiar cuando empezamos a agregar CFCs por ejemplo no existían de hecho no existen en la naturaleza estas cosas son productos químicos de síntesis netamente humana y ya están en la atmósfera pero por cierto se dejaron de producir ya ya no se sabría se hubo toda una discusión conflictos y acuerdos finalmente en los cuales la participación de la comunidad científica fue fundamental de ahí entonces que efectivamente parece que si hay una relación muy íntima o debería haber entre la ciencia la ética y la sociedad la luz de la tierra entonces ha cambiado y ha cambiado su temperatura a lo largo de 4 mil millones de años bueno y sería un tema abordar el día de hoy sí o no y por qué algo creo que sí ¿por qué? muchas de las actividades humanas han favorecido el detalle de un aumento global el detalle no es que sea que la atmósfera te la esté calentando sino que hay evidencia científica que sugiere que este aumento en la temperatura atmosférica hoy en día está en función de la actividad humana y en particular la actividad industrial y en particular la actividad industrial la actividad industrial basada en petróleo ¿por qué en petróleo? la combustión de cualquier cosa que tenga carbono C subíndice M más O2 va a provocar la liberación de energía que usamos CO2 CO2 voy a poner de hecho son hidrocarburos aquí me falta la H no la voy a poner pero se produce agua y CO2 ¿y qué con eso? la producción de gases en el momento el dióxido de carbono por cierto es gaseoso cuando se produce aquí ¿dónde se queda? en la atmósfera como los EFCs y ¿qué con eso? la espectroscopía demuestra que así como mencioné que el ozono absorbe el uso de la tableta el dióxido de carbono absorbe luz y la roja sí el hidrojo es luz no vemos como la otra tableta tampoco la vemos y ese algún día ese infrarrojo viene del sol sí pero es muy poco llega principalmente a la superficie de la tierra la otra tableta no llega se queda esperemos y se queda yo no sé malo si pasa y por eso fue que se suspendió la producción de gases para seguir para no seguir destruyendo el ozono estratosférico sino que se conservara y actualmente ya hay cambios eso revésenlo después entonces llega la luz principalmente a la superficie de la tierra llega principalmente luz blanca luz visible ahí está a ver ahí está ahí está la evidencia de que lo que llega es luz visible toca el piso por favor no se ve tóquelo en la parte donde se ve que está muy luminado y la parte donde no está iluminado con la otra parte donde no está iluminado bueno ¿eh? es más caliente está más caliente donde está iluminado y donde no está iluminado eso es evidencia de que de hecho ¿qué es el calor? el calor es luz invisible infrarroja lleva la luz blanca de suelo interactuado en el suelo en la tierra la tierra absorbe parte de esa energía luminosa blanca hay procesos y emite de vuelta luz o al menos energía porque ya se gastó una buena parte entonces solamente puedo emitir luz o al menos cambiar energía ¿y cuál tiene menos energía que la blanca? la que sigue para abajo en el espectro que es la infrarroja la que está por debajo del rojo recuerden que la luz blanca no existe es una ilusión porque lo que vemos es la combinación de seis colores de luz violeta azul verde amarillo anaranjado y rojo por debajo del rojo está el infrarrojo calor entonces se ilumina y luego emite infrarrojo ¿y qué sucede cuando un cuerpo planetario o un asteroide tal vez o un satélite que está orbitando alrededor de una estrella como el sol recibe esa luz blanca la absorbe parte de ella y refleja y emite el infrarrojo pues que se debe ir hacia el espacio es lo que sucede por ejemplo en la luna donde vemos cuando vemos la luna redotota con una pelotota y la luna de callejón es porque le está llegando la luz blanca del sol parte de esa luz es absorbida por la superficie lunar y otra parte es emitida parte como luz blanca por eso vemos a la luna pero también emitida como calor de hecho los astrónomos dicen cuál es la temperatura sobre la superficie de la luna en el lado del día búsquenlo rápidamente en internet cuál es la temperatura en la superficie lunar van a encontrar los valores uno en el día y uno en la noche temperatura de la superficie lunar dice la temperatura de la luna varía desde 386 grados o sea bueno en 233 grados en la noche y 121 grados en el día oh o sea la cantidad de calor es tal que se emite que llega a más de 100 grados celsius si y el lado de noche no hay luz solar luz blanca pues ya todo ese calor se emitió y se disminuye la temperatura hasta 200 y tantos grados para que no se quejen ahorita amanecemos a 4 grados bien pues entonces se van me voy al sol ahorita regreso nada más 250 millones de kilómetros no me voy a estar iluminando el sol y me voy a calentar no voy a absorber la luz blanca y voy a emitir infrarrojo si a ver la luna y la tierra están a la misma distancia del sol la diferencia son 400 mil kilómetros y la distancia son 150 millones o sea 400 mil en la 150 no pinta podemos decir que la luna y la tierra están a la misma distancia del sol y mientras que en la luna la temperatura es de menos 200 y tantos en la tierra es la temperatura promedio es de alrededor de 15 grados de 15 y 16 grados o sea día o noche ¿por qué la luna está helada y la tierra no? porque esa luz que ilumina y que luego emite a ciento y tantos grados la luna no se escapa toda en la tierra sino que se queda atrapada por el dióxido de carbono el vapor de agua y los otros gases que forman a la atmósfera cada uno de estos gases tiene una absorptividad o capacidad de absorber infrarrojo diferente hay gases que absorben más en función de su concentración que otros eso lo define la ecuación de Lambert y Birk la absorbencia es igual a la concentración de la sustancia por ejemplo de gas por la longitud digamos el espesor de la atmósfera esa es L la longitud por el coeficiente de extinción de cada una de estas sustancias variar de sustancia a sustancia bueno el coeficiente de extinción de absorbencia en infrarrojo de dióxido de carbono es mucho más alto que de otros gases entonces con poca cantidad o concentración más bien de dióxido de carbono que haya en una atmósfera de un planeta o de un satélite va a conservar va a absorber el infrarrojo que está emitiendo y entonces no va a escapar al espacio entonces aumenta la temperatura superficial y atmosférica de ese cuerpo astronómico si no hubiera dióxido de carbono en la atmósfera de la tierra la tierra estaría helada de noche y achicharrada de mil pero se mantiene una temperatura promedio bastante regular las máximas y las mínimas no vayan demasiado no es lo mismo que varíe de más 40 a menos 40 que de más 100 ¿qué? 123 a menos 253 la diferencia se debe a los gases que están en la atmósfera bueno sí pero si aumenta mucho la concentración de algunos de ellos la absorbencia va a ser mucho mayor y quizá la temperatura pueda llegar como en Venus a 400 grados Celsius revisen más para finalizar los datos cuál es la temperatura atmosférica la temperatura atmosférica en Venus y cuál es la concentración de dióxido de carbono a la atmósfera de Venus anótenlo para que lo investiguen después los humanos han estado quemando compuestos de carbono en gran cantidad principalmente carbón y petróleo desde hace poco más de 150 años eso se correlaciona con la los registros que se han hecho a través de administración científica de los cambios de la temperatura atmosférica en esos mismos 150 años busquen esos datos por supuesto se beneficia a la industria petrolera la industria del carbón cuando extrae carbón o petróleo y lo vende para mover las industrias en las ciudades generar empleos etc pero hay esta consecuencia ¿qué es lo que dicen los científicos de la industria petrolera de la industria del carbón y qué es lo que dicen los otros investigadores científicos? bien plomo y gasolinas en la década de los desde que se inventó el motor de combustión finales del siglo XIX se usó para como combustible precisamente derivados del petróleo gasolinas pero la explosión de los gases de la gasolina adentro de los motores llega a corroer los metales y la combustión es poco eficiente para ser más eficiente la combustión los químicos a principios del siglo XX ya que la industria automotriz crecía a nivel mundial principalmente en Europa y en los Estados Unidos empezaron a investigar formas en las cuales fuera más eficiente la combustión de las gasolinas y se encontró que agregando un compuesto órgano metálico de plomo el tetraetilo de plomo anótenlo y busquen lo que es el tetraetilo de plomo se logró hacer más eficiente la combustión de las gasolinas y reducir la corrosión en los motores y eso mejor benefició la industria automotriz y al ser más eficientes los automóviles también bajó su precio al consumidor a los compradores pero en la década de los 50 60 ese nombre que vieron Craig Patterson Craig Patterson encontró que había una gran cantidad de plomo en el ambiente que no se encontraba en muestras antiguas en la superficie de la Tierra por ejemplo en las capas más profundas del hielo de los glaciar que no se encontraba en las capas más profundas de los océanos tampoco se encontraba plomo la presencia del plomo no era natural la presencia del plomo era por el uso de los combustibles y de el detenido de plomo en las gasolinas que provocó un aumento en la concentración de plomo en la superficie del planeta literalmente pero ¿y que con eso? que el plomo la pregunta es ¿el plomo tiene efectos nocivos efectos nocivos en las personas en los organismos? sí busquen toxicidad del plomo busquen toxicidad del plomo bueno la industria petrolera principal norteamericana contrató científicos para afirmar que el plomo no era nocivo para la salud Claire Patterson no era médico ni siquiera era toxicólogo él era químico de hecho era químico más que químico era físico de hecho fue el que descubrió la la antigüedad de la tierra fue el que midió la antigüedad de la tierra y midiendo la antigüedad de la tierra fue el que se dio cuenta de la concentración alta de plomo en la superficie del planeta por causas artificiales por causas humanas un poco como pasó con Roland y Molina ellos estudiaban las almuerzas de planetas y encontraron problemas en la almuerza de la tierra Patterson estaba estudiando la antigüedad del sistema solar y encontró problemas en la superficie de la tierra y encontró problemas con la industria del petróleo vamos con los últimos tres casos México finalmente tenemos 10 minutos para hablar de México discutir sobre México reforma energética 2008 había intereses políticos económicos para cambiar las leyes en materia de la producción de petróleo de la extracción de petróleo en México revisen que hubo si hubo o no participación de científicos en la discusión de las leyes petroleras y no recuerdo si discutimos o mencionamos ya en la reforma de 2015 en la reforma de 2015 ¿cuál fue la participación e incluso el uso del recurso científico en ambas discusiones sobre posibles cambios a las leyes de la producción petrólea en México a ver si rápidamente encuentran algo ¿ya encontraron algo? no hay nada de hecho ya en la sesión pasada habíamos visto una imagen que fuera una captura de pantalla de una noticia en un diario de la ciudad donde se mostraba a un senador hablando precisamente sobre en favor de la aprobación del uso de una técnica una tecnología para extracción de hidrocarburos del subsuelo el fracking ¿recuerdan que lo mencionamos? ¿sí? bueno y él usó el lenguaje de la ciencia para justificar la aprobación de aunque no es un científico sino que es un político usó argumentos de tipo científico argumentando un beneficio a través del uso de una práctica técnica el fracking habría que investigar en este contexto cuál es y por eso lo puse aquí 2015 por ejemplo cuál es cuáles son las consecuencias del fracking como tecnología como técnica para extraer hidrocarburos ¿es benéfico realmente como afirma afirmó el senador o es perjudicial entonces sería interesante así como vimos la participación de Szilard Heisenberg Einstein Oppenheimer de Raquel Carson de Claire Patterson en otros países usando argumentos con base en ciencia cuál es la participación por un lado cuál es el uso que algunos personas como los políticos hacen uso del lenguaje científico para la toma de decisiones ya sea para el bien o para no el bien de la sociedad o quizá es indistinto y por otro lado cuál es el papel que han jugado cuál ha sido la conducta de los científicos profesionales en México detectores moleculares ¿por qué dices que son un fraude? ¿qué nos cuentas de los detectores moleculares? pues como lo vimos también en una clase pasada lo vimos ya también en una clase pasada se observó que pues no tenían nada fundamentado en su funcionamiento y pues cuando se hizo el análisis del aparato se descubrió que sólo era una antena y en México quien lo demostró fue un abogado un político fue principalmente dos científicos los que hicieron el experimento que demostraba una falacia de la operación de los detectores moleculares entonces revisen el caso sobre todo en la participación de la comunidad científica a miembros de la comunidad científica tal vez no fue toda la comunidad ni siquiera la mayoría sino algunos miembros de la comunidad científica que participaron aquí aportando esto para beneficiar a la sociedad a demostrar que esto era falso que efectivamente era un fraude y la marcha por la ciencia ¿cuál es? quienes escucharon la marcha por la ciencia ¿para qué se hizo esa marcha? ¿quién la convocó? en México ¿quiénes se invitaban a marchar por la ciencia? por ahí puse algunas imágenes si por eso les digo que también no puse esa foto que era un tarraúbo perro ¿quién convocó a la marcha por la ciencia? googleen rápidamente parte por la ciencia México a ver a ver démonos cinco minutos para eso no es suficiente tiempo para entenderlo completamente ni discutirlo pero sí para empezar a discutir y habría que agregar aquí otros n puntos algunos de los cuales hemos abordado a lo largo del curso en lo que encuentran a la marcha por la ciencia por ejemplo lo que son los organismos genéticamente modificados las decisiones que se toman por ejemplo que toman los legisladores en la materia son morales son inmorales y hay participación de la comunidad científica y esa participación es moral inmoral es más la conducta de la comunidad científica en términos de estos en México en particular que es lo que nos interesa como es hay otros aspectos están los organismos genéticamente modificados están terapias médicas vamos a hablar de terapias médicas cómo está la participación la conducta de la comunidad científica cuáles otras el manejo de de animales en laboratorio esto estos temas por ejemplo el manejo de animales de animales yo también pondría plantas yo pondría organismos en general pensando en bienestar o lo opuesto o indistinto sería el ámbito en el cual podemos ubicar lo que ahora llamamos como bioética o la ética en términos de temas biológicos de las ciencias biológicas tanto el impacto que tiene en organismos sean humanos o no como el beneficio humano pero también el si hay beneficio o no para otros organismos el trabajo de Michael Carson no estaba originalmente dirigido hacia o centrado en la preocupación inicial en términos por el título sobre lo que le pasaron a los humanos los humanos se habían contado que podían producir más alimentos que la gente se enfermaba menos usando los insecticidas Michael Carson se fijó en qué en otros organismos principalmente en las aves a mí puede decir bueno y a mí los pájaros qué no me importan y si pensamos si me importan estaríamos en la necesidad de incluirlos en los temas de la ética relacionada con la biología de la bioética entonces qué pasó en la marcha con la ciencia qué la motivó quién es lo convocaba la primera pregunta pues lo que leí aquí dice que fue un movimiento a nivel mundial donde por ejemplo sí efectivamente hubo una marcha por la ciencia mundial en varios países no sé si en todo el mundo pero en muchos países sí lo hubo el 22 de abril de este año en cada país hubo un llamado general mundial hablemos en nombre de la ciencia y defendamos a la ciencia como actividad humana que creemos beneficia a la humanidad pero en cada país hubo intereses motivos locales vamos a decir motivos nacionales en los Estados Unidos en particular fue dada la llegada a la presidencia de Donald Trump quien está en contra de controlar el calentamiento global está en contra de la supresión de los EFC está en contra de la supresión del tabaco está en contra del uso indiscriminado de insecticidas está en contra del control de armas nucleares pasa que está en contra de todo esto nada más le falta que digan que le van a poner plomo a las gasolinas la comunidad y de hecho está en contra de muchos áreas de trabajo de la institución científica en los Estados Unidos la comunidad científica profesional decidió salir a las calles a demandarle al presidente Donald Trump que deje de atacar a la ciencia porque ellos están convencidos de que la ciencia beneficia a la humanidad en lugar de perjudicarla que por el contrario las medidas del gobierno de Donald Trump perjudicarían finalmente a la humanidad al perjudicar a la ciencia a la actividad científica a la actividad de los científicos profesionales y de los estudiantes de posgrado que son los futuros científicos de hecho siguen los ataques contra ellos a pesar de la marcha en México ¿por qué se hizo una marcha? ¿por imitar a los norteamericanos? si ellos marchan nosotros también bueno acabamos de enterarnos que recientemente la secretaria de la hacienda y el sistema de admisión tributaria propusieron para el próximo año un recorte del 24% al presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pero ya ha habido previos previas acciones similares no solamente este año sino desde el año pasado desde el 2016 la marcha fue en abril ¿quién la convocó? ¿se enteraron? ¿viene la información que encontró? fueron los estudiantes de postgrado no fueron los investigadores no fueron los científicos profesionales fueron los futuros científicos y eso pone sobre la mesa sobre la mesa de los científicos la pregunta de cómo están conduciéndose ante la sociedad mexicana de manera moral inmoral o amoral